Oye, ¿y el amor? ¿Qué fue del amor? No sé, es lo mismo que digo yo ¿Quién fue del amor que un día nos unió? ¿Cómo pudo morir? Para ti yo fui un error que el tiempo borró Que no fue bueno vivir Pero yo sé que en el fondo destecró el corazón Tu pasión sigue siendo mi amor Y que al final del camino tú reconocerás Que no del todo me has podido olvidar No me has podido olvidar No me has podido alejar Te decidiste a buscar otro amor Y ya verás que no es fácil lograr que te quiera mejor ¿Qué fue del amor que un día nos unió? ¿Cómo pudo morir? Para ti yo fui un error que el tiempo borró Que no fue bueno vivir Pero yo sé que en el fondo destecró el corazón Tu pasión sigue siendo mi amor Y que al final del camino tú reconocerás Que no del todo me has podido olvidar No me has podido olvidar No me has podido arrancar Te decidiste a buscar otro amor Y ya verás que no es fácil lograr que te quiera mejor Verás poco a poco Que no estuvo tan mal de todo Pensarás en lo nuestro y verás que era mucho mejor Que era mucho mejor Pero yo sé que en el fondo destecró el corazón Tu pasión sigue siendo mi amor Y que al final del camino tú reconocerás Que no del todo me has podido olvidar No me has podido olvidar No me has podido olvidar Te decidiste a buscar otro amor Y ya verás que no es fácil lograr que te quiera mejor Que fue del amor que un día nos unió Como pudo morir Me ha podido olvidar Que me ha podido olvidar No me has podido olvidar Gracias.